Pero también el Grupo Terna, ¿verdad?, ha tenido una intervención exitosa en San Martín de Pones. Sí, exactamente. La policía, como ya sabemos, está mimetizada en algunos puntos de la ciudad, sobre todo en partes donde son más peligrosas. Esta vez los agentes del Grupo Terna estuvieron mimetizados en la Panamericana Norte, perdón, exactamente, en el Paradero Pro, una zona bastante concurrida por estos delincuentes. Y lo que visualizaron los agentes del Grupo Terna fue precisamente cuando uno de estos sujetos atacaba a un pasajero de transporte público. Él estaba en la parte posterior de un bus, le arrebató el celular y la policía, al ver este acto delincuencial, inmediatamente fue detrás del sujeto y fue capturado este hombre de 36 años. Gracias a quienes estén imágenes a esta hora del día, identificándose ya con las autoridades. Bien, San Martín de Porres, un día más en tres puntos diferentes, con lo de siempre, inseguridad ciudadana. Gracias a Yulisa Rivera por este comienzo de madrugada. Más adelante conectamos contigo, Yuli.